Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia, eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad, son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de veinticinco años, líder en atención de salud en Bolivia. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Nosotros somos CIOMET, un centro integral de oxígeno terapia, tanto no solo que nosotros ponemos el oxígeno por suero, se podría decir. Asimismo, tenemos la cámara hiperbárica, que igual es la administración de oxígeno, pero esta es por presión. Estamos ubicados frente al hipermaxia media cuadrita en el centro comercial satélite. Nuestros números a los que se pueden contactar son el 281-1479 y al 777-17-124. En F10, apoyamos tu sueño, tu negocio. Contáctalos. No dejes pasar esta gran oportunidad. Accede a una instalación nueva o la instalación de línea telefónica por solo un boliviano. Y si tienes facturas pendientes, no te preocupes. Consulta por nuestros planes de pago y super descuentos. Esta es la oportunidad de recuperar tu línea fija. Una conexión para toda la vida. Descuento válido del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2022. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Este 2023. ¡Untari! ¿Qué es esto? ¿Cacerita tiene, guaguita? ¡Igualita la casa es donde vivimos! ¡Eres miniatura! Esta es la creencia de nuestra gente. Quisca Metrajes 3.0 Prepara tus cortos de 3 minutos hasta el 10 de febrero. Con el apoyo de EFRIES. Hola vecinos. Nos hemos reunido para conversar sobre la inseguridad que vivimos en este edificio. Debido a que un vecino sufrió un robo. Por lo tanto, en caso de estar en alguna situación de inseguridad, queremos recomendar lo siguiente. Instalemos cámaras de seguridad. Agreguemos en nuestros contactos de celular números de emergencia. No dudemos en pedir a la policía que nos brinde una charla de seguridad ciudadana. No caminemos con objetos de valor en lugares peligrosos. Recuerden, la seguridad inicia desde uno mismo. Cuídate y cuida de los demás. ¡Gracias!